Las hogueras de San Juan, como veis, son las fiestas las más importantes de la ciudad. Y bueno, se exponen monumentos adultos y infantiles en distintas categorías, ¿de acuerdo? Y el día 24 de San Juan, como es lógico, pues se quemarán por la noche. Es una tradición, una tradición que ha ido evolucionando y ha terminado, ha desembocado en estos monumentos que veis ahora mismo aquí. Pues mucha fiesta, mucha emoción y bueno, no hay palabras, porque es que lo llevas en la sangre y te gusta. Pues con mucha euforia, la verdad, mucha euforia, mucho entusiasmo y con muchas ganas de que lleguen estos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!